Concha de Mar 4, 5, 6 Lorenzo, ¿qué es lo que hace? Cuento, por suelo, cuento Sí, eso oigo, y veo también, qué dinero lo que cuenta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18 Corrompí esta mi alma para obtener lo que hoy llamo libertad, querida Concha De cadenas mayores me liberé solo para sentir el... Este es el ISAR Este es el asesor del ISAR Este es el segundo piso del ISAR Pero no es aquí donde se desarrolla nuestro programa Nuestro programa se desarrolla en él ¡Gracias! Faltan 15 minutos para salir al aire y no hay casi nadie en el estudio Juan, ¿cuáles son tus expectativas para el programa de esta noche acerca de...? ¿Cuál es la temática de hoy? No morí Soy el corregador difícil, no morí en el estudio Acá lo tienen Acá lo tienen ¿Cuáles son tus expectativas para el programa de hoy? ¿Para el programa de hoy? Sí, vamos a hacer un programa espectacular ¿Para? 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 ¿Cuáles son tus expectativas para el programa de hoy? Bueno, la verdad es que... Mucha vez nunca estuve de la temprano y bueno, eso es todo Está bien, gracias Agustín No, no, no Ya te puedo dar cuenta Sí, sí Ahí están el Coco, Maralí y el otro tipo en los controles La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Tomás La ciudad Vivimos en el siglo 21 Tenemos Facebook ¡Vive a introducir tu contraseña! No hay nada. No hay nada. No hay nada. Radio Iser presenta... 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 Bueno, como siempre, que sea creativo, sobre todo creativo y mucha imaginación Que cada vez sea mejor y me gusta, me gusta Bueno, como cabo, estoy por el maravilloso tema de los sueños Y sueño que sueño, yo ahora mismo estoy soñando Que en el medio de este ensueño, vos y yo soñamos juntos Nuestro sueño compartido, que supo a los dos quitarnos sueños Pero que a la vez nos sorprendió en ese soñazo tundo de sueños inalcanzables O en aquel sueño resueño de sabernos intocables, soñadores y bohémeros Nuestros sueños de estandarte avanzaron por delante Nos quitaron muchas noches de sueño calmo y ameno Pero nos dieron más ganas de seguir con nuestros sueños ¡Gracias! ¡Gracias! Magui, ¿qué te pareció el programa de hoy? Hasta ahora me pareció el mejorcito y me divertí a pesar de los inconvenientes que pudo haber Arnaldo, ¿en qué pensás del programa? Es lo que está cada vez mejor Muy bien, están haciendo radio Eso es bueno Bueno, este fue nuestro cuarto programa de Concha de Mar Con temática de los sueños Espero que les haya gustado Y gracias por escuchar Hasta la semana que viene www.youtube.com barra Concha de Mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!